hola bienvenidos a mi cocina y mucho más hoy te voy a enseñar a hacer un jarabe que es buenísimo para la tos los ingredientes que necesitamos estoy segura que también los vas a tener en tu casa porque son sencillos esta es una cabeza de dientes de ajo aquí ya los pelé el jugo de tres limones grandes la mitad de una cebolla miel de abeja la necesaria y también necesitas un frasco de vidrio que esté esterilizado lo dejé hirviendo en agua por 10 minutos y está listo está bien limpio pasaremos con el procedimiento el primer paso será partir en rodajitas más pequeñas los ajos lo puedes hacer como tú quieras nada más que sean trozos más pequeños para que puedan soltar todas sus propiedades el ajo es muy bueno tiene acción antiinflamatoria y antibacteriana expectorante los antioxidantes que tiene el ajo también nos ayudan a que podamos combatir las infecciones más fácilmente y es por eso que el ajo lo tienes que incluir en este remedio la cebolla está lista y esta cebolla también tiene propiedades expectorantes lo que te va a ayudar a descongestionar las vías respiratorias pues es muy buena para los resfriados o la tos ahora vamos a pasar con los limones y he terminado de sacarle el jugo a los limones coloque el jugo de los tres limones en esta taza medidora para que tuvieras más exactitud de lo que lleva y son dos tercios de taza del jugo de limón lo que salió y ahora lo que viene es muy sencillo te aconsejo que si tú no tienes tos ahorita ni gripa hazlo con anticipación porque éste se deja reposar si ya tienes la tos al menos déjalo reposar unas 12 horas vamos a agregar el resto de los ingredientes que es el ajo y la cebolla es muy sencillo el limón es buenísimo también tiene mucha vitamina c lo que ayuda bastante cuando tenemos gripa estoy agregando la miel la miel se la vas a poner hasta cubrir todos los ingredientes y cómo vas a usar este jarabe lo vas a tomar como cualquier jarabe tres a cuatro veces al día una cucharada hasta que se te quite la gripa o tos y verás que te va a hacer muy bien te voy a contar una experiencia rápida que me pasó hace unos días vino mi sobrina con mucha tos y yo tenía este preparado de como hace cuatro meses mira como el limón y la miel sirven como conservantes lo puedes dejar a temperatura ambiente y cuando lo necesites ahí lo tienes listo para cualquier emergencia yo le di dos cucharadas traía una tos esas que no puedes controlar que estás tose y tose y tose al siguiente día regreso dijo pude dormir toda la noche con ese jarabe y vino por más lo que nos resta hacer es simplemente cerrar el frasco y también te recomiendo que lo agites para que la miel y el limón estén muy bien disueltos déjalo ahí a que repose y se concentre muy bien todo y tendrás un súper jarabe lo pueden tomar los niños excepto los bebés menos de un año que no pueden tomar la miel de abeja el jarabe está listo espero te haya gustado este vídeo si te gusta compártelo con tu familia con tus amigos también te voy a dejar al final de este vídeo otros vídeos que tengo con jengibre que también es muy bueno para la tos y las gripas puedes decidir cuál de los dos quieres hacer dale like al vídeo suscríbete y estás aquí en mi cocina y mucho más con jengibre que también te voy a dejar al final de este vídeo otros vídeos que también te voy a dejar al final de este vídeo